Parece un monopoli más, pero si miramos su tablero nos encontramos a Carabinagre y a Braulio y Tocotoco en pleno baile. La fachada del ayuntamiento, una villavesa y la ciudadela. Es el juego de Pamplona. Hemos dibujado el plano de la ciudad y son objeto de compra y venta, con unos billetes muy chulos de euros pamploneses. Todo está tematizado y centrado en Pamplona 100%, fundamentalmente porque los protagonistas, que son las fichas, que son objetivo, que son objetivo de compra y venta, son estas empresas y comercios de toda la vida de la ciudad, muy singulares. Hasta seis jugadores pueden descubrir los rincones y establecimientos más emblemáticos de la ciudad, recorriendo este tablero que tiene parada aquí, en Navarra Televisión, en tan solo una hora. Le da un enfoque distinto, que es un enfoque lúdico y por medio del juego enseñar nuestra ciudad, demostrar y mostrar que tenemos, cómo es nuestra ciudad. Ha sido todo un reto y buscar los sitios emblemáticos, la manera de presentar una ciudad, que no solo somos fiesta, que somos una ciudad verde, pero también tenemos muchas cosas que ofrecer. Al final nosotros lo sabemos y precisamente por eso es complicado. Una forma diferente y lúdica de conocer los rincones de la ciudad, que seguro será uno de los regalos de esta Navidad.